Bienvenidos al programa de INGOTS para OpenOffice.org. Nosotros nos encargaremos de crear el centro en el sistema. Una vez que esté creado, le enviaremos un correo con sus creenciales de ingreso al director asesor. El director asesor podrá entrar en el sistema y a continuación le daremos una simulación de lo que él verá. Lo primero que el asesor director verá es el convenio entre el centro y la empresa proveedora del servicio. En este documento se establecen las posiciones y roles que el centro tendrá. Podremos ver los asesores, asesores entrenadores y asesores directores, en el cual establecen también las líneas de operación. Aceptamos el convenio y podemos empezar a usar el sistema. A continuación haremos el siguiente ejercicio. Agregaremos asesores y agregaremos grupos de alumnos. Esto nos permitirá a nosotros evaluar las opciones que encuentras dentro del panel de administración. En este momento estamos ingresando los alumnos. Este puede ser de manera individual o de forma masiva vía un archivo CSV. Una vez creado podemos generar un grupo y asociar estos alumnos a ese grupo específico. A continuación veremos la parte de los alumnos. La parte de calificaciones dependiendo de la relación entre el alumno y la unidad de estudio. Finalmente regresaremos al asesor que agregamos al principio de la práctica y lo asociaremos con un nuevo grupo al que a su vez asociaremos a uno de los estudiantes y lo moveremos a ese grupo. Gracias. 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 Gracias.